... ...de una yegua en la modalidad del trote y el galope. Se presenta con el número uno, Troyana de San Marcos, con 154 meses de edad y con un registro certificado de crímenes. Es una hija de Samaritano de Villalbira, en Viajera de Santa Isabel, su abuelo materno, Diamante de la Luisa, criador y propietario, Criadero San Marcos. Ejemplar que pasa en Criadero San Marcos, en Rosso, departamento del Valle, bajo la conducción de Carlos Andrés Torres Ospina. Con el número dos, Ilusión, con 155 meses de edad y con un registro certificado de pasopista, es la hija de cónsul de Gran Dinastía en Tentación. Su abuelo materno, Campalache, criador, Adriana María Loaiza, su propietario, Criadero La Marquesa. Ejemplar que pasa en La Marquesa, en Tentco, Cundinamarca, bajo la conducción de Francisco Betancourt. Hacen cambio en sentido de giro, por favor. Señores jueces, la categoría, la número 16. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, esta es la categoría número 16. La ratificación del título de fuera de concurso en la modalidad del trote y el galope. Dos ejemplares para esta ratificación del título de fuera de concurso. Dos yeguas que cumplen, no solamente cumplen, dos yeguas que en esta categoría, después de haber obtenido esos títulos de grandes campeonatos en grado Aira o B, más todos los demás requisitos que deben cumplir para poder salir fuera de concurso, como sus hijos genotipificados y además haber obtenido las zonas, tienen las condiciones para ratificar ese fuera de concurso con unos hermosos conjuntos muy prototipos de lo que deben ser yeguas reproductoras del trote y el galope reunido colombiano y además con unos movimientos excesos, ambas yeguas con buena presentación, con todo gusto se les ratifica el título de fuera de concurso. Señoras y señores, han ratificado su título. Lleguas de fuera de concurso en la modalidad del trote y el galope, Troyana de San Marcos, la hija de Samaritano de Villa Elvira, en Viajera de Santa Isabel, de propiedad de Criadero San Marcos, bajo la conducción de Carlos Andrés Torres Sostina. Igualmente ha ratificado su título de yeguas fuera de concurso en la modalidad del trote y el galope, ilusión, la hija de cónsul de Gran Dinastía en presentación, de propiedad de Criadero La Marquesa, bajo la conducción de Francisco Betacur. Número 17, campeona de campeona. Trollana de San Marcos 154 meses de edad Con un registro certificado de crimes Trollana de San Marcos es una hija de Samaritano de Villa Elvira En viajera de Santa Isabel Diamante de la Luisa, su abuelo materno Criador y propietario, Criadero San Marcos Ejemplar que pasa en el Criadero San Marcos En Rosso, departamento del Valle Monta, Carlos Andrés Torres Ospina Con el número 1, Trollana de San Marcos ¡Gracias! 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 Número 2 Ilusión Ilusión Con 155 meses de edad Y con un registro certificado de Pasopista Ilusión es una hija de cónsul de Gran Dinastía En Tentación Cambalache, su abuelo materno Criador, Adriana María Loaiza Su propietario, Criadero La Marquesa Ejemplar que pasa en el Criadero La Marquesa Tengo con Dinamarca Montafrancisco de Tancur Con el número 2 Ilusión Lucha Lucha Música Música Están Eso ¡Gracias! 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 La yegua, que además de haber hecho las cosas de buena manera, su señor Montador estuvo concentrado, hizo su prueba correcta, en la yegua número 2, con mucho gusto se declara campeona de campeonas del trote y el galope colombiano. Ha sido declarada en la categoría número 17, campeona de campeonas, el ejemplar que porta el número 2, ilusión, la hija de cónsul de Gran Dinastía, tentación de propiedad del criadero, la marquesa, bajo la conducción de Francisco Betacourt. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!